Solo mirarte a los ojos Frente a frente nuevamente, en la mesa compartida Tu cara me dice todo, no sé qué hacer con la mía Sin palabras resentidas, siento un vacío en el alma Y es aún mayor, te juro, cuando mantienes la calma Las excusas no hacen falta, y no es mía la razón Solo me resta decirte, lo que grite el corazón Se me hizo chica la noche, se fue durmiendo en mi copa Se me hizo chica la noche, el tiempo así no se nota Veo tu cara en mi mente, como una flor desgastada Mirando al pecho y pensando que ya, que ya te tengo cansada Y pasa el tiempo y repito, en una hora te marco Y no es un tema distinto, y enciendo un nuevo cigarro Se me hizo chica la noche, como tanta se me ha hecho Amor no quiero perderte, sé que lo estoy consiguiendo Se me hizo chica la noche, si te engañé, tú sabes Fue conmigo mi amor, amor, amor Se me hizo chica la noche, es el tiempo Nada más, nada más, nada más, una ilusión Se me hizo chica la noche, lo quiero a ti Lo enamorado corazón Se me hizo chica la noche, es el bohemio Que también te conquistó Se me hizo chica la noche, amada mía Yo te olvido, que tú vengas a vivir sin reproche Se me hizo chica la noche, solo me resta decirte Lo que grita el corazón Yo te olvido, que tú vengas a vivir sin reproche